ok chavos no se si se acuerdan hice un video sobre una camioneta de una 2002 que salio quebrada la pieza que va aqui tambien salio quebrada este voy a desarmar el transfer case porque para mi todo el problema se originio aqui adentro hay algo que esta vibrando por eso es que se se daño voy a desarmar el transfer case hay personas que no saben como se desarmar un transfer case este video lo voy a subir completo en patreon y probablemente a mi no se va en youtube pero bueno voy a a este a desarmarlo a que pongan la atencion como se desarma pues si quieren una paleta de desarmarlo esta bien facil esta bien sencilla vamos a quitar primero si ven 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 se descargo la la pila y no se quien me agarro esta pila pero aqui tenemos la que nos saca la que nos saca del por eso por eso luego les digo que no me dejen que no voy a agarro mi herramienta yendo batallando parale chavos se pone duro porque cuando arman estas les ponen lactai y por eso los tornillos se pegan no es porque salgan barreidos o algo este es el que el que se encarga de meter el el 4x4 de hacerlo tool drive 4x4 4x4 este low 4x4 high ok vamos a quitarle los sensores hay unos que lleva 2 uno aqui y otro aqui hay que quitar este que esta aqui por el que adentro lleva un candado agarrando un valero este lo vamos a quitar y ya lo vamos a sacar vamos a cargar estos vamos ok ya cambiamos la pistola porque la otra ya me estoy perdiendo la costumbre de trabajar con aire vamos a ver estos transfer case ahora los voy a enseñar el problema que ellos tienen todo el tiempo estos transfer case se llevan de aqui adentro lleva una bombita y la bomba al estar haciendo esto esta pegando hace esto empieza a abrirlos y se les hace un hoyo vamos a ver como sale este es el problema principal de ellos tiran el aceite y por eso es que los corren sin aceite por eso siempre es recomendable cuando le hagan el cambio de aceite a la transmision hagan el cambio de aceite al transfer case o cuando se lo hagan al motor háganselo al transfer case tambien porque si tiran no se van a dar cuenta y cuando le hacen el cambio de aceite asi saben siempre cuanto aceite trae ok vamos a desplegarlo ni una gotita de aceite le ha salido ah si ya le ha salido un poquito ahi esta aca esta el candado asomalo asomalo a ver si se viene el candado ahi no puede estar en el flash yo lo trae este a ver por lo que pase ok aqui esta aqui donde va el candado aqui es el lado del candado aqui es el lado del candado se alcanza a ver si este candado lo abren como ya se abrio como ya se abrio la tapa la tapa se se hizo para aca el candado el el balero se movio entonces tenemos que regresarlo regresar la tapa para alla aqui ya regresamos el balero aqui ya podemos abrir abrir el el candado se me movio se me movio a ver ahi esta ahi esta ahi ya se abrio el candado a ver asomalo aqui esta suelto salir de aqui ahi esta ahi es donde va el candado el candado por lo regular el candado entra aqui y el candado ya lo tengo aqui afuera ok ya salio adiós adiós